Este es el reporte de noticias de Confidencial del lunes 6 de noviembre. El grupo Lala, una de las mayores compañías lecheras de México, dejó Nicaragua a causa de una situación de insatisfacción bursátil, combinada con un clima de negocios tóxico, explicaron a Confidencial fuentes del sector lácteo nicaragüense y costarricense. Lala anunció la venta del 100% de su participación accionaria de su subsidiaria en Nicaragua y Guatemala a un grupo empresarial con presencia en Centroamérica. Tres fuentes del sector empresarial coincidieron en señalar, aunque con matices, que la decisión de Lala de salir de Nicaragua se basó enteramente en criterios económicos. Según un productor lácteo nicaragüense, la empresa Lala recibió una oferta de compra por parte de Nicaragua Daily Ventures, propiedad de la empresa lactosa que tiene presencia en Guatemala, El Salvador, Panamá y ahora en Nicaragua. En mayo de 2015, Lala inauguró una inversión de 50 millones de dólares que incluía una planta procesadora instalada en el kilómetro 35 de la carretera Panamericana Norte, en jurisdicción de San Benito, donde planeaban captar y procesar la producción láctea del centro y norte del país, además de surtir los mercados locales y regionales. Eso ocurrió poco después de anunciar la compra de esquimo, en diciembre de 2014, por un monto que no fue especificado en su momento. Lea los detalles en Confidencial.digital. El Ministerio de Gobernación canceló la personalidad jurídica de 12 ONGs y otras 13 que solicitaron su disolución voluntaria, de acuerdo con un par de resoluciones ministeriales publicadas en el diario oficial La Gaceta este lunes. Entre los organismos disueltos voluntariamente destacan la Fundación Nicaragüense Americana, la Fundación Amigos del Zoológico Nicaragüense y la Fundación Visión Mundial de Nicaragua, los cuales desarrollaban proyectos de gran impacto en el país. Visión Mundial Internacional Nicaragua aclaró que continúan operando y trabajando de manera exitosa en Nicaragua en favor de la niñez vulnerable en Nicaragua y explicaron en un comunicado que la personería jurídica cancelada corresponde a una fundación abierta en el año 2000 para implementar proyectos específicos y discontinuados. En el caso de la Fundación Nicaragüense Americana, esta ONG anunció en mayo de 2022 el cierre de sus operaciones en Nicaragua tras 30 años de labor. La decisión fue tomada por la disminución de donaciones internacionales, en un contexto en que la dictadura ha criminalizado la cooperación externa para programas de asistencia humanitaria, educación y promoción de derechos. Desde 2022, la dictadura ha cancelado más de 3.600 ONGs por supuestos incumplimientos de regulación, aunque ha sido parte de su escalada represiva contra la sociedad civil en el país. Más de 1.200 migrantes, en su mayoría haitianos, nicaragüenses y venezolanos, salieron este domingo en una caravana desde Tapachula, en el sur de México, para unirse a la concentración de 8.000 migrantes en movilidad, que esperan conseguir permisos de circulación por todo el territorio mexicano para llegar a Estados Unidos. Sin embargo, las autoridades en Ciudad Juárez, en la frontera norte, uno de los principales destinos de migrantes para cruzar a Estados Unidos, advierten que no hay capacidad para recibirlos. La agencia de noticias EFE conversó con un nicaragüense que es parte de la masiva caravana de migrantes. Dora María Tellez ha sido comandante guerrillera, ministra de Salud, diputada del Frente San Sandinista, disidente del FSLN y fundadora del Movimiento Renovador Sandinista, historiadora, feminista y luchadora social, perseguida política del régimen de Ortega y presa política, en confinamiento solitario durante 606 días. En la celebración de los 25 años del diario digital El Faro de El Salvador, se publicó una edición especial titulada Democracia Bajo Fuego, en la que incluyen una entrevista de Carlos Fernando Chamorro con Dora María Tellez, cuya versión audiovisual te invitamos a verla en nuestro canal de YouTube, en la que hablan sobre las lecciones y fracasos de la revolución sandinista de 1979 y la transición en 1990, y las lecciones aprendidas en la rebelión de abril de 2018.